Más bella jamás escucha la Eres el frío y el calor Eres el miedo y el valor Eres la sombra que sabe cuando te rezo Eres un convivente dentro de unas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un vato en la briga de emociones Y el cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eres un vato en la briga de emociones ¡Suscríbete al canal!